Si hubiera algún inconveniente Resolvemos donde sea Sigan en su agua de que yo nací pa' la brea Rompete la lengua y de mí lo que tú quieras Pero sigue por la orilla que a mí me gusta la brea Oh, 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 oh Y de mí lo que tú quieras Pero sigue por la orilla que Sigan los buis pa' allá Que ya ella me llamo y yo me voy pa' allá Y ella sabe que si ya me voy Le gusta cómo le voy Me dice que no me duerma que es pa' hoy Siempre pide que entre Hoy no hay que lo encuentre Y es un extraterrestre Buscando vida silvestre Siempre pide que entre Hoy no hay que lo encuentre Una experiencia terrestre Buscando que lo secuestre Siempre pide que entre Hoy no hay que lo encuentre Siempre pide que entre Hoy no hay que lo encuentre Si hubiera algún inconveniente Resolvemos donde sea Sigan en su aguaje que Yo nací pa' la brea Rompete la lengua y de mí lo que tú quieras Pero sigue por la orilla que A mí me gusta la brea Oh, 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 oh Y de mí lo que tú quieras Pero sigue por la orilla que Y al que no comprenda De qué estamos hablando aquí Llevámele una pista Y acuéstamelo a dormir Ella está en paso de horario Tienen problemas imaginarios Como tú he visto varios Yo hago un libro legendario Enemigos imaginarios Si hubiera algún inconveniente Resolvemos donde sea Sigan en su aguaje que Yo nací pa' la brea Rompete la lengua y de mí lo que tú quieras